Y si hablamos del poder de la palabra, las señoras que llegan a continuación sí que saben de las ventajas y de los riesgos de esa herramienta. Pues de hablar es que ellas viven. Aquí llegan Tola y Maruja. Tola y Maruja entran al radar. ¡Señora! Este caracol sí está más lejos que los nule de la justicia, ¿no? ¡Lejos, lejos, lejos! ¿Cómo van, señora? ¡Ay! Aquí con la Santa Cruz. La Santa Cruz, ¿qué? Bueno, ¿y vos? Maruja le quedó como... Me quedó como rara ahí. ¿Vos sabes el origen de la Santa Cruz, de la Santa Ceniza? La Santa Ceniza nos recuerda que estamos en penitencia, que nos estamos preparando para la Semana Santa. ¡No! Ve que cuando empezó el cristianismo había mucha pobreza. Sí. Entonces la gente por el hambre comulgaban cuatro o cinco veces. Entonces los curas tuvieron que empezar a marcarlos, a ver quiénes habían comulgado, a ver quiénes habían comulgado. Ya, claro, tocó. Y eso fue un miércoles. Eso fue un miércoles. Ah, entonces están conmemorando eso. ¡Ey! Dele que la torcidita, ¿no? Es que el cura es alemán, el mío. ¡Ay! ¡Ay, la verdad! ¡Inherente, Alfredo! ¿Cómo? ¿Inherente? Inherente. Por lo que dijo los nules, que la corrupción es inherente al ser humano. ¿Cómo lo es? De los sellos, ¿no? Eh, demasiado humanos, ¿no? Eh, muy. Ve, o sea, pues, que los nules son inherentes de cuello blanco. ¿Cierto? De cuello blanco, más o menos. Ve, y hablando de ellos, Miguel Nule, que es el otro inherente, un putepay que dijo que no tiene plata y que vive arrima donde la esposa. O sea, peor, peor, tras de gordo mantenido. Colmo, pues. Ay, está con, está con, con refranes como el alcalde de Bogotá, que respondió con refranes. ¿Qué es lo que sigue, Tana? ¿De qué? ¿Qué es lo que tengo que decir? Para eso tengo una invitada muy especial, que es la catedrática, eh, Tola, eh, te digo catedrática porque tenés la edad de una catedrata. ¿Eh? Bueno, eh. Igual a 20 con ventajita, querida. Vos sos tan vieja que te tocó cuando la corrupción todavía no era inherente al ser humano. Exacto. Sí, sí. Como era de vieja esta mujer. Eh, eh, eh. Eh, eh, con mucho gusto. El origen del 8 de marzo. Sí. Día de la mujer, es que resulta y sucede que en una fábrica textil de Nueva York, las obreras se rebotaron por, eh, mejoras laborales. Sí. Y en medio del bololoyo hubo un incendio y varias murieron quemadas. De ahí viene el 8 de marzo. Cuentan que el incendio se provocó porque una de ellas dejó, encendía una veladora a la virgen, pidiéndole que les fuera bien en la cuelga. Sí. Eso fue lo que pasó. Entonces ya están, pues, informadas de qué fue lo que pasó. El 8 de marzo, Día de la mujer. Claro. Es que las mujeres, Jorge, siempre hemos luchado. Sí. Por nuestros derechos. Sí. Y vea, solamente en 1957 logramos el derecho al voto femenino. Mm. Valiente gracia. Ganar el derecho al voto, eh, pa' correr a votar por Andrés Pastrana. Mm. Eh, eh, eh. Bueno, no la metas política, la con... En... En historia, en historia. Sí, es que las mujeres hemos estado siempre muy por debajeadas. Sí. Sí, inclusive hubo un tiempo, Jorge, en que... Las mujeres nos consideraban menores de edad. Menores de edad. Menores de edad. ¿Cómo hubiera... ¿Cómo gozarían para los grisales, no? ¿Vos te imaginás? ¡Ah! ¡Ah! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Ay! Bueno, pero afortunadamente las mujeres, pues, hemos progresado. Sí. Muchísimo. Hemos progresado. Grandes límites. Más preparadas. Sí, señor. Hemos estudiado. Pues, han estudiado otras mujeres. Pues, ¿por qué? Una amiga mía, pues, no terminó, alcanzó a terminar segundo, primaria. ¡Ey! ¡Tercero! ¡Eh! ¡Tercero! ¡Tercero! ¡Ojo! ¡Repete! ¡Eh! ¡Eh! De las mujeres que... Que ha salido adelante. Que es que varias colombianas. Que hay colombianas que han salido adelante. Que han sacado la cara, por ejemplo. Por ejemplo, Shakira. ¡Chakira! ¡Con orgullo! Ve, hablando de Shakira, supiste, pues, el chisme que la sacaron al novio de ella, a Piqué. ¿A Piqué? De Barcelona. Que es del otro equipo. ¿Cómo? De Barcelona. Del Barcelona. ¡Ah! Bueno, otra mujer de la quita es la Fiscala General. La Fiscala, por favor. Vivian Morales. Primer Fiscala General. Sí, señora. Y las mujeres, servimos más para Fiscala, Jorge, porque vea, ni olvidamos, ni perdonamos, y no permitimos la impunidad, porque como lo contamos todos. ¡Claro! No queda con agua. Impunidad. Impunidad no hay. ¡Claro! Otra de las mujeres colombianas que nos representa bien es Noemí. Ahí va, ahí va. Ahí va. Sí, ahí va. Otra, la contralora. La contralora. La contralora. Primera. Primera. Primera contralora, Sandra Morelis. Sandra Morelis. Que ya les pidió a los nules que se devuelvan para el país. Ah, y no se han devuelto, ¿no? No, que dijeron que ellos no, porque estaban, que tenían... Que su vida corre peligro. Que su vida corre peligro. ¿Por qué? Pues su vida de lujos. Ah, 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 ah. Esa es la cosa. Bueno, otra mujer que se ha destacado y que ahora triunfa en el exterior es María del Chuzar Hurtado. ¿Maria qué? María del Chuzar. La que está en Panamá. Ah, exdirectora del DAS. Sí, allá está. Chuzar Hurtado. Allá la tienen. Allá está. Primer, primer mujer directora del DAS. Ah, oiga. Primer y última, pues, porque yo creo que es la última. Cierto. En fin, bueno. Muchas mujeres, muchas. Muchas. Vitale, ¿qué te regaló tu marido de la mujer? Ah, Ananía me invitó a almorzar afuera. ¿Eh? ¿Almorzar afuera de la casa? ¿A qué restaurante? No, no, sacamos la mesa para la calle. No, no. Con esos aguaceros. Pegamos una mojada. No, pero estoy ronca por la serenada en esa. Ay, bueno, Jorge, mejor que supites, pues. Es... Ay, es Ananía, es escenero. Sí, supite que José Odolio dijo que si le dan orden de captura, se suicida. Ay. Estamos muy preocupados porque, ¿cómo se parece? Que ya nos incluyó en el testamento. No sé. A mí me dejó los libros. Y a mí las columnas. Imagínate. Ay, no sabemos qué hacer, pues. A ver, antes de que nos olvide. A ver. Eh, me, 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 nos presentamos la semana entrante. Sí, es que las mujeres estamos triunfando. Sí, en Manizales, los días más pobres del mundo. Vamos, vamos a Manizales. Seguimos triunfando, seguimos triunfando. Manizales, el 16, Pereira, el 17. La comedia pobre pero honrada. Qué bueno. Manizales. Sí. Les tengo frase, a propósito de Día de la Mujer. Vecinos. Del dramaturgo y novelista irlandés Oscar Wilde. Oiganme esta frase, señoras. Si usted quiere saber lo que una mujer dice realmente, mírela, no la escuche. Yo a Marujas sí prefiero escuchar la voz. Yo sí prefiero. Pero bueno, la pensaron, la pensaron. Ve, 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 Jorge. Es cierto que a vos ya tus hijos te tienen demanda de alimentos. ¿Qué? ¿Quién dijo eso? Demandar, que no comas más. Ya, 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 ya. Recuerden que pueden ver las entrevistas en www.caracoltv.com. No sé, también nos pueden seguir a través de Twitter y Facebook. No veo mañana que descanse. Chao. No fregué. Esa fue la demanda. Esa fue la demanda por alimentos. Ay, no fregué. Sí. Y alcancé a asustar. Que pare de comer. Ya. No más. Mi Dios, ¿qué me haces? Igual. Yo asustaste que... Sí. Ahora, sin trabajo y me he mandado. No, fregué. Tolé, Maruja. Tolé, Maruja. A veces y vuelvan. Ya, que me he mandado por salir. No, no, no.